No sean todos bienvenidos, mi nombre es Angie Cuervo, soy administradora de negocios de la Universidad de Abid. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy importante, qué beneficios tiene el deporte para la realidad académica, ¿cierto? Digamos que cuando hablamos de deporte a veces no logramos comprender cómo se puede aliar directamente con la academia y resulta que cuando nosotros hacemos deporte no solo estamos trabajando la parte corporal, ¿cierto? Hoy en día ustedes buscan en internet beneficios del deporte y seguramente van a encontrar que el deporte es algo que les ayuda a mantener un cuerpo sano, que les ayuda a bajar de peso, que les ayuda a fortalecer músculos, que les va a dar una resistencia cardiopulmonar, pero realmente el deporte también es un trabajo aquí, ¿cierto? En la mente. ¿Y cómo funciona esto? Cuando ustedes hacen deporte están experimentando muchas emociones, tanto negativas como positivas, y es allí donde nosotros tenemos estas emociones que vivimos en la vida diaria, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en diferentes ámbitos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo importante? Aprender a asumir todo lo que sucede. Y digamos que en el deporte hay algo muy lindo que nosotros decimos perder es ganar. ¿Y por qué perder es ganar? Cuando nosotros perdemos en una competencia o de pronto no somos capaces de correr unos kilómetros, no somos capaces de hacer una pesa, nosotros nos sentimos como abrumados, nos aburrimos, nos deprimimos, pero de alguna forma u otra logramos superar como este problema, ¿cierto? Logramos superar este obstáculo que tenemos al frente. Entonces, ¿cómo funciona el deporte? Cuando tú estás haciendo deporte, ese obstáculo, ¿tú qué haces? Simplemente dices voy a seguir intentándolo hasta superarlo, ¿cierto? Para insistir, insistir, persistir hasta que lo logramos. Eso mismo pasa en la vida académica. Cuando tú estás estudiando, puedes tener notas muy altas, pero también puedes tener notas muy bajas. Y cuando tenemos estas notas bajas, nosotros no podemos dejar desfallecer, no podemos dejarnos que por una nota mala vamos como a perder el impulso. Simplemente, ¿qué hacemos? Cuando tú tienes como un hábito de estudio, un hábito de responsabilidad, de compromiso que te lo da el deporte, ¿tú simplemente qué haces? Vas, miras en qué fallaste en el examen, en el quiz, en el trabajo, repasas el tema y a la próxima vez seguramente te va a ir mucho mejor. ¿Pero por qué? Digamos que cuando tú haces deporte, estás creando ese hábito. Tú te volves una persona comprometida, te volves una persona responsable, que te vuelve con mucho compañerismo. Entonces, no solo aprendes para ti, sino que enseñas a los demás a cómo pueden fortalecer sus cualidades y sus habilidades. Entonces, lo buscamos en el deporte, ¿cierto? Digamos que hoy en día EAFIT tiene una gama gigante de deportes para ofrecer. No importa si eres experto o si no sabes absolutamente nada, tú puedes aprovechar estas escuelas para aprender un deporte nuevo, sea fútbol, tenis, baloncesto, natación y así crear un hábito. Y este hábito, digamos que el deporte no es solo como, ay, sí, voy a estar en deporte. No. La universidad de por sí te va a generar un estrés, una carga académica, la cual nosotros a veces no estamos enfrentados. Debemos estar en una escuela, en un colegio, donde quizás tú eres más tranquilo, ¿cierto? Pero si ustedes hacen deporte, van a liberarse, ¿cierto? Van a estar allí más tranquilos, más relajados, van a estar en función de otra cosa. Ustedes van a despejar la mente y sus resultados académicos se verán mejorados. ¿Qué vamos a hacer hoy en día? Simplemente combinar el deporte y la academia para que puedan estar tranquilos, puedan adquirir unas habilidades, unos conocimientos, unas actitudes y actitudes que les va a ayudar en el futuro. Nosotros los va a formar como profesionales, los va a formar como personas. Y hoy en día, ser persona es más importante que ser profesional, ¿cierto? Y salir de una institución como ESAFIT, ustedes van a salir con todos los complementos. Entonces debemos aprovechar todo esto que nos brinda, sea deporte, cultura, diferentes temas que ustedes puedan tocar. El día de hoy para mí es invitarlos a que ustedes ingresen a la universidad y cuando ingresen, ustedes entren a un club, cualquiera, no importa si no sabes absolutamente nada, si quieres experimentar. Ingresa, ve a entrenar, haz amigos, haz compañeros y ahí tú vas a mejorar mucho tu calidad de vida personal y profesional. Y obviamente vas a tener una experiencia en la universidad que va a ser inolvidable. Para finalizar, yo quiero terminar con una frase de un nadador muy conocido que es Matt. Y la idea es que la perseverancia puede transformar el fracaso en un logro extraordinario. Es allí donde yo quiero hacerles una invitación. No importa si son nuevos, si no saben un deporte, practíquenlo. Si les va mal, sigan intentándolo. No se dejen por cualquier cosa. Ustedes, si son perseverantes, van a alcanzar grandes cosas a niveles que ustedes no se logran imaginar. Es un mundo lleno de oportunidades y si juntas el deporte y la academia, créeme que vas a llegar muy lejos. Muchas gracias.